Hola que tal, bienvenidos a su canal Mundo TV Show, donde recibe las noticias más importante del país y el mundo, si eres nuevo no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los videos que subo al canal. Noticia de última hora, acaba de hablar la ex primera dama Martín Moisés, quédate hasta el final para que te de cuenta de todo lo acontecido acerca del asesinato. Pregunta del día, ¿cree usted que lo colombiano lo usaron como chivo expiatorio? Cualquiera que sea tu opinión déjala en la caja de comentarios. Ex primera dama de Haití reclama ayuda internacional para aclarar asesinato de su esposo. La viuda del asesinado presidente de Haiticho Benel Moisés pidió a la comunidad internacional que ayude a buscar a los responsables de matar a tiros a su marido durante una incursión nocturna de presuntos mercenarios en la residencia de la pareja en julio. El asesinato de Moisés sumió a la nación caribeña que ya era asediada por el hambre y la violencia, aún más en el caos y dio inicio a la búsqueda de sus autores intelectuales en el continente, usando un vestido negro y un cabestrillo después de las heridas que sufrió. Durante el ataque y acompañada por guardaespaldas, Martín Moisés dijo el lunes a Reuters que si bien las autoridades haitianas habían logrado algunos avances, ella teme que los progresos se hayan desacelerado. Siento que el proceso se está estancando un poco, comentó. Las personas que hicieron esto todavía están por ahí y no sé si su nombre alguna vez saldrá a la luz. Todos los países que puedan ayudar, por favor, ayuden. Casi dos meses después de la muerte de su esposo el 7 de julio, los aspectos clave de su asesinato siguen siendo un misterio. La policía haitiana arrestó a más de tres docenas de sospechosos, incluidos 18 mercenarios colombianos, un desconocido médico haitiano estadounidense que, dicen, aspiraba a ser presidente y el jefe del equipo de seguridad de Moisés. Pero han hecho públicas pocas pruebas. Esas personas, que han arrestado, lo hicieron, pero alguien dio las órdenes, alguien dio el dinero, refirió Mose a Reuters. Agregó que ha hablado en dos oportunidades con el Buró Federal de Investigaciones, FBI, de Estados Unidos y sintió que podían hallar a las personas que financiaron ese deleznable crimen. Las preocupaciones de seguridad han asediado a la investigación en Haití y un juez a cargo del caso renunció, citando preocupaciones por su seguridad. La ex primera dama dijo que el primer ministro de Haití, Ariel Henry, quien ahora también lidia con las secuelas del terremoto de agosto que dejó más de 2.000 muertos, debe convocar elecciones lo antes posible para garantizar la estabilidad. Creo que mi esposo le aconsejaría que intente tener elecciones. Con las elecciones puedes tener paz, puedes pensar a largo plazo, afirmó. Se multiplican crisis en Haití tras asesinato del presidente. Desde hace casi dos meses que fue asesinado del presidente haitiano Chóvenel Moisés, un devastador terremoto y una apabullante tormenta tropical han desviado la atención pública del crimen. Si a eso se le añade la creciente inseguridad debido a la violencia de las pandillas, es de entender que la investigación sobre la muerte de Moisés está rápidamente desapareciendo de la atención pública. Incluso para quienes siguen pendientes del tema, se está haciendo evidente que llevar a los culpables a justicia será imposible en un país donde reina la impunidad. Tampoco ayuda el hecho de que Moisés era detestado por buena parte de la población. El asesinato parece destinado a sumarse a larga lista de crímenes sin resolver en Haití, como la del periodista Jan Dominique en el año 2000 o la del prominente abogado Monferriert Torbel el año pasado. La posibilidad de hacer justicia para Chóvenel es nula, declaró Pierre Esperance, director ejecutivo de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos, uno de los más prominentes grupos de derechos humanos en Haití e integrante de la Federación Internacional de Derechos Humanos. A pesar del pesimismo de Esperance, su grupo publicó un informe detallado sobre el magnicidio del 7 de julio, según el cual un equipo de mercenarios colombianos penetró en la residencia privada del presidente en una ladera sobre Puerto Príncipe, mataron a Moisés e hirieron a su esposa. El informe documenta el arresto de sospechosos hasta el momento, entre los cuales se encuentran los encargados de la seguridad de Moisés. Los autores intelectuales y materiales del asesinato pudieron contar con el apoyo de al menos dos jefes de la seguridad presidencial, dice el informe. Pero también insinúa que el primer ministro Ariel Henry, el ministro de Justicia Rockefeller Vincente e incluso Martín Moisés, la viuda del presidente, saben mucho más sobre el asesinato de lo que han revelado. El grupo dice que su informe se basó en apuntes tomados por los magistrados de paz que realizaron la etapa inicial de la investigación y en conversaciones con los arrestados. Preguntado sobre otras fuentes, Esperance no respondió. El informe alega que el primer ministro sostuvo varias conversaciones telefónicas, incluso la mañana del asesinato, con Josep Vadio, un exfuncionario de justicia que ahora es un sospechoso principal del crimen. Cuando se le preguntó a Henry sobre Vadio en una entrevista radial reciente, dijo que lo conocía y lo defendió. La idea de defender públicamente al tipo es algo peculiar, y descartar de plano la posibilidad de que estuviera implicado constituye una injerencia evidente en la investigación, dijo Robert Patton Jr., experto en Haití y profesor de ciencias políticas y asuntos exteriores en la Universidad de Virginia. Cuando el primer ministro dice que no tuvo nada que ver, es una señal a los demás de que no deben hablar de ello. Henry dedica buena parte de sus declaraciones públicas últimamente a las operaciones de rescate tras el terremoto, pero el lunes aparentemente aludió a la crisis política. Todos los sectores deben unirse para hallar un consenso, tuiteó Henry. Por eso los invito a conversar para sacar al país del feo impasse en que se encuentra, hablar sobre las raíces de los problemas hasta que hallemos un acuerdo que nos permita salir de esta crisis. Terremotos y huracanes en Haití, de la maldición política a la salvación social. Haití tiene mucho que aprender de Chile para su desarrollo y evitar que los sismos maten a la población por ausencia de estado. Fenómenos naturales adversos como terremotos y huracanes son congénitos Haití. De la mitad del siglo XVI al pasado 14 de agosto, la nación caribeña ha registrado unos 17 terremotos. Seis de ellos de magnitud de entre 7.0 y 8.1 en la escala de Richter causaron serios daños. Tal no es solo la realidad de Haití sino de todo el Caribe, Cuba, Jamaica, Trinidad y Tobago, y Martinique han sufrido sismos de magnitud de entre 7.3 y 7.7 en los últimos 15 años. La República Dominicana tuvo en 1946 un sismo de magnitud 8.1 que fue en promedio 73 veces más potente que los dos últimos terremotos de Haití. El terremoto de 2007 de Martinique de magnitud 7.4 causó tan solo seis muertos. ¿Qué explica que el terremoto de 2010 y el recién ocurrido hayan provocado tantos daños en Haití aún siendo de categoría menor? Sanidad de al igual nivel 2.5 y por otro lado. Los medios de psicot zajceré fueron Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.